muy buenas a todos mis queridísimos suscriptores cómo están yo estoy perfectamente bien estamos con un día soleado esta vez grabando desde mi jardín y como dice el título hoy les voy a explicar un poco cómo cocinar en la naturaleza yo les voy a mostrar cómo cocino en la naturaleza cuando voy a la montaña la verdad que en esta ocasión no me dio para poder ir a la montaña ando medio corto de tiempo los que me siguen por mis redes sociales habrán visto que estuve enseñando mucho en la montaña y la verdad no no tuve el tiempo físico para ir y poder grabar este vídeo en la montaña pero bueno así todo les quería traer un vídeo esta semana y un poco de conocimiento para que para que ya sepan para su próxima aventura cómo cocinar en la naturaleza bueno dicho todo esto paso a explicarles cómo cocinar en la naturaleza bueno muy bien vamos a necesitar de un calentador que es este que vemos acá con una bombona después acá les voy a mostrar cómo es que se pone el calentador el calentador viene en este envase se abre y se saca después lo que hay que hacer se coloca en la bombona una vez colocado lo que se va a hacer es abrir las patitas que tiene acá para que después podamos poner lo que son las ollas antes igualmente de poner la olla lo que se va a hacer es prenderlo ya tiene una palanquita primero se habilita la palanquita y con los fósforos ahí se prende pueden tener fósforos o también pueden utilizar encendedor les recomiendo llevar los dos por si el encendedor se humedece o cualquier inclemencia del clima y no les anda tener fósforos a mano después también van a poder ver que existen otros tipos de calentadores como este es otro tipo de calentador pero que se utiliza más para el camping entonces si van a ir a un camping y quieren realizar alguna comida pueden comprar este tipo de calentador que es un poco menos seguro que este tiene más probabilidades de que haya una fuga de gas y termine en explosión hay algunos casos que han llegado a eso y tiene este tipo de garrafa que se conecta de este lado por eso yo cuando empecé el curso de montaña lo había comenzado a utilizar y mis profesores me habían dicho que no, que era bastante peligroso para la actividad más de montaña entonces compré estos son muy chiquitos, se puede utilizar, ocupa muy poco lugar en la mochila después si quieren saber bien donde poner todo este equipo en la mochila por acá arriba les voy a dejar una anotación que van a poder ir a ver el vídeo de cómo armar una mochila de montaña bueno, en el día de hoy les voy a mostrar una receta fácil de hacer, rápida básicamente para la noche como cena se recomienda siempre en la montaña comer algo caliente a la noche para recuperar calorías y el tema del calor en la noche es muy importante, que en la montaña casi siempre baja bastante la temperatura por eso no se recomienda comer cosas frías en este caso les traigo una receta bastante sencilla la idea es que si les gusta este tipo de vídeos le pongan un me gusta para hacerme saber a mí que quieren más contenido como este y yo les voy a traer más recetas diferentes a veces un poco más complejas, a veces postres y diferentes tipos de recetas así que si les gusta este tipo de vídeos, ya saben, un buen like y así yo voy a poder seguir trayéndoles muchas más recetas hoy tenemos unos fideos, bien sencillos pero fácil de llevar en la mochila, el paquete de fideos es largo entonces no ocupa para nada de lugar pero no unos fideos cualquiera son fideos con queso derretido pan y tres huevos los huevos los pueden llevar ya rotos dentro de un tupper para que no se rompan en la mochila y bueno, surjan después problemas y después lo que es el queso cremoso lo pueden llevar ya trozado con el pan también trozado dentro de un tupper y bueno, después el queso rallado que nunca puede faltar y el paquete de fideos entonces, dicho todo esto vamos a empezar a realizar los fideos primero necesitamos una olla en este caso es de marca Deuter acá tienen lo que es donde viene todo el equipo este es un equipo para cuatro personas trae esta olla grande una olla más chiquita que no la tenemos acá y como esta sartén donde vamos a realizar lo que son los huevos después también trae un colador que es muy práctico para colar el agua después de realizar los fideos y un cucharón bueno, después también trae una pava platos está muy bueno se los recomiendo por si andan buscando ahí tipo un equipo de cocina en este caso se le dice marmita a todo este conjunto entonces, primero lo que vamos a hacer es prender el fuego una vez que tenemos el fuego prendido a la olla le vamos a poner agua en este caso puede ser agua de arroyo ya que se va a hervir va a terminar siendo potable no hay ningún problema tienen estas manijitas muy prácticas las ollas ahí está una vez que encontramos el apoyo la dejamos ahí y la tapamos para que tarde menos tiempo en llegar al herbo después por otro lado lo que vamos a hacer son los huevos que en este caso lo vamos a hacer en esta sartén y se puede hacer en vez de aceite llevar el fritolín que se compra en el supermercado es una botella bien finita y larga que trae como aceite en aerosol y es muy práctica porque después no tenés que tirar si fuera aceite después tenés que saber dónde poner el aceite para no contaminar el ambiente en cambio con el fritolín no queda no queda absolutamente nada se guarda así después cuando llegas a casa limpias la sartén bueno muy bien una vez que ya tenemos el agua hirviendo acá pueden ver oh está hirviendo con todo ya podemos poner los fideos yo les recomiendo llevarse siempre una tijerita chiquitita para poder abrir el paquete y que no huele todo por el aire esta comida que voy a hacer yo es como para dos personas que no comen demasiado digamos pero siempre en vez de tres huevos pueden llevar cuatro serían dos por persona y así si son si son tres llevan seis y la cantidad de fideos bueno un poco a ojo ¿no? siempre se pueden llevar unos cubiertos tenedor yo acá tengo lo que sería un cucharón que está muy bueno viene con el kit entonces bueno te podés ir ayudando con el calor los fideos se van doblando y sacamos una hojita que se había metido y una vez que los fideos ya están empezando a cocinarse que duran aproximadamente diez minutos por ahí ocho o diez dependiendo de si hace mucho frío en la montaña dependiendo de todo un poco ¿no? vamos a subirle a esto acá tiene regulador de fuego cuanto más le das más rápido se va a hacer y una vez que ya pusimos los fideos vamos a empezar a hacer acá lo que son los huevos con el fritolín que es este que les había comentado entonces se va haciendo todo al mismo tiempo ¿no? ahí vamos doblando los fideos cabe aclarar que las bombonas tienen una cantidad de uso y si ustedes ven que la bombona ya la usaron y la usaron bastante y le queda un poco menos de la mitad siempre llévense una bombona de repuesto por las dudas para que siempre es preferible que sobre y no que falte ¿no? entonces bueno ahí vamos doblando los fideos y una vez que ya no quede ninguno por afuera vamos a tapar la olla para que se hagan más rápido ahí ya están todos adentro la verdad que me gusta mucho hacer este tipo de videos la otra vez pensaba y la verdad lo estoy disfrutando bastante así que espero que les guste mucho porque me siento muy cómodo grabando y es la verdad que es hermoso grabar en Villa Langostura con este clima así con esta naturaleza estos dientes de león que vemos acá la verdad está muy buena así que espero que les guste mucho acá vamos a poner el fritolín para hacer los huevos ahí un poquito y bueno esta es la idea es ir trayendo al canal contenido variado que quieran irse a la montaña y digan que voy a cocinar bueno entro al canal de aire de montaña y tengo un montón de recetas copadas prácticas algunas más sencillas algunas otras más difíciles pero que me solucionan la cena la cena el postre lo que sea se me apagó el fósforo eso puede pasar en la montaña siempre hay mucho viento ahí ya prendió en este caso en este caso siempre vamos a usar así bombonas está rebalsando vamos a usar bombonas y no hacer un fuego porque estamos en un parque nacional y en este parque nacional Nahuel Huapi no se puede realizar fogatas así en medio de la montaña estamos en una zona donde hay muchas probabilidades de que se prenda fuego el bosque y no queremos eso si hay lugares habilitados donde se puede hacer el fuego que serían campings habilitados para poder realizar fuegos con fogatas etc pero en este caso nosotros vamos a estar en medio de la montaña y vamos a usar bombonas bueno ahí ya podemos ir viendo un poco los huevitos recién los acaban de ver están hermosos se cocinan re bien no se pegan bárbaro vamos a tener también una espátula de así de plástico que nos va a servir mucho para el tema de los huevos para sacarlos o también meterlos a las ollas también lo que se puede hacer es tapar los huevos así un ratito entonces con el mismo vapor esa clara que queda arriba que no se termina de cocinar con las mismas gotitas que van cayendo calientes se cocina entonces el huevo no va a tener crudo y no va a haber peligro de que se contamine el cuerpo con salmonella que es la enfermedad digamos que tiene la bacteria que tienen los huevos igual que el pollo bueno ahí ya tenemos los fideos también que están a punto de terminar de cocinarse más o menos tardan esos 8 minutos que les habías comentado y después bueno vamos a tener por acá el queso rallado y en un tupper un poquito de pan no se si pueden ver un poquito de pan ahí con queso cremoso que le va a dar una muy buena cremosidad a todos los fideos bueno muy bien ya tenemos los fideos vamos a probarlos a ver que están en su punto soplamos para no quemar ya están perfecto están bien tiernos si apagamos el fuego ahí está quemé bueno ahora que ya están hechos los fideos lo que vamos a hacer es colarlos así que bueno yo acabo de hacer ahí un pozo con una pala grande ustedes en este caso pueden llevar una pala chiquita para que no ocupe el lugar en la mochila y hacen un pozo unos 20 centímetros aproximadamente y así cuidamos el medio ambiente así que bueno acompáñenme que vamos a colar el agua muy bien ahí ya tenemos los fideos colados lo que vamos a hacer después es tapar el pozo siempre se tapa y bueno una vez que ya tenemos bien los fideos acá lo que vamos a hacer vamos a pasar a agregarle lo que sería el pan y el queso cremoso así se va derritiendo ahí vamos perfecto y con un tenedor vamos revolviendo así me va quedando acá yo usé una rodaja de pan pero ustedes pueden usar más rodajas en este caso es pan negro después también obviamente le pueden agregar sal a gusto casi siempre uno lleva intenta llevar en un recipiente bien chiquito la sal para que ocupe poco lugar en la mochila siempre intentamos de que se ocupe poco lugar y bueno una vez que tenemos todo esto bien mezclado con el queso y el pan le pasamos a agregar los huevos salamos y ya podemos comer todos juntos compartiendo la olla que esa es la idea de la montaña compartir una actividad linda la naturaleza con el medio ambiente aprendiendo de todo lo que nos tiene que enseñar y poder compartir entre nosotros que es una acción muy linda acá tenemos los huevos miren como quedaron hermosos y se los vamos a pasar a agregar con la espátula acá ahí quedaron los ponemos para arriba los dejamos por ahí y bueno ahí empezamos a revolver y revolvemos hasta que todo quede bien mezclado y tapamos para que no se enfríe después lo que sería sería agregarle el queso rallado todo por arriba de esta forma y ya podríamos comer todos juntos de la olla espero la verdad que les haya gustado mucho mucho este video la verdad que lo hice con mucho cariño y lo disfruté mucho hacerlo y después también les quería agradecer por todos los que comentaron ahí en el video anterior que les hice esa preguntita el sorteo muchos estuvieron interesados así que seguramente en diciembre a modo de regalo para ustedes navideño voy a hacer ese sorteo y espero que todos tengan mucha suerte y que se lo gane aquella persona que le encante la verdad la montaña más adelante les voy a explicar en un video específicamente del sorteo bien qué es lo que se va a sortear cómo se va a hacer cómo pueden participar y todo eso pero eso más en diciembre bueno ahora me voy a comer esto que acabo de preparar espero que tengan un excelente fin de semana y bueno como siempre digo visita camina crece y nunca dejen de agregar valor positivo a su vida nos vemos en la próxima aventura chao chau chau chau